Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya me tomé mi medicamento. Este, al que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos y yo aquí con él, de todas las cosas que hicieron. La reconocida actriz Yadira Carrillo se encuentra nuevamente en el ojo público, luego de que recientemente diera unas declaraciones en las cuales estuvo realmente alarmando a sus seguidores por su estado de salud. No podría decir, porque yo misma me lo pregunto, para definirme cómo estoy hoy. Y es que desde que su esposo, Juan Collado, estuvo siendo privado de libertad hace tres años atrás, la salud de esta reconocida actriz ha atravesado un difícil momento hasta la actualidad. Podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal, adecuado. Y es que ahora esta reconocida actriz de telenovelas, estuvo creando sobresaltos entre sus seguidores, luego de haber destapado que padece una enfermedad. Estamos pasando por ese proceso tan injusto y somos gente muy pacífica. De hecho, en una de sus rutinarias visitas al centro de seguridad, vimos cómo Yadira Carrillo estuvo rindiendo algunas declaraciones a la prensa, y allí revelaba que su estado de salud en los últimos tres años ha ido simplemente en picada. La admiración que siento por él es infinita, lo veo en ese lugar tan inmerecidamente. Incluso la protagonista de la otra también se estuvo mostrando algo renuente en mostrar su rostro a las cámaras, pues dijo que esta particular enfermedad también le ha generado ciertos estipos físicos. Yo me siento muy orgullosa de eso, y me siento muy orgullosa de ser su esposa. Y es que desde que su esposo, Juan Collado, fue privado de libertad, la salud de esta reconocida actriz se ha ido al piso. Sin embargo, ella siempre se ha mantenido firme en querer acompañar al también exesposo de Leticia Calderón en todo este delicado proceso legal, pues recordemos que este reconocido abogado está siendo señalado de distintos cargos, y justamente por estas mismas investigaciones y todo lo que se alega en su contra, lleva tres años privado de libertad. De hecho, a pesar de todo lo que lo señalan, Yadira Carrillo siempre ha reiterado en múltiples oportunidades que ella tiene fiel confianza en que su esposo es inocente, y del mismo modo se ha encargado de asegurar que él no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que se le señala, a diferencia de algunas otras personas que realmente sí están involucradas. De hecho, hace tan solo unos días atrás, Yadira Carrillo estuvo brindando una reciente entrevista en las que emitía una serie de declaraciones que mostraban su fiel lealtad a su esposo. Y a pesar de todo lo que ha sucedido en torno a su salud, Yadira Carrillo se ha atrevido a decir que solo el hecho de perder la vida sería lo único que haría que ella se separara y abandonara a su esposo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.